¡Ese sabor rico! ¡Ese sabor rico! Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo No sé qué voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sincero Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo No sé qué voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sincero Mejor la dejaré, mejor la dejaré Porque con ella nunca seré feliz Porque ella me engañó, no dijo la verdad Y ahora por eso la voy a hacer sufrir Mejor me voy de tu lado, mejor me voy de tu lado Mejor me voy de tu lado, que sea feliz ¡Esto rico! ¡A ver! ¡Oyro bonito! ¡Oza! ¡Venga el sabor! Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo No sé qué voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sin ser Me equivoqué otra vez, me equivoqué otra vez Me equivoqué con la mujer que ahora tengo No sé qué voy a hacer, mejor la dejaré Para que busque otro amor que sea sin ser Mejor la dejaré, mejor la dejaré Porque con ella nunca seré feliz Porque ella me engañó, no dijo la verdad Y ahora por eso la voy a hacer sufrir Mejor me voy de tu lado 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 Y que sea feliz Y eso Rico Sabor Eso Daila y goza Sabor A la muchacha que quiero Hoy me voy a regalar Es un añito de oro Porque me quiero casar A la muchacha que quiero Hoy me voy a regalar Es un añito de oro Porque me quiero casar Y cuando vendrá que el día Pues ella me dice así No más que usted decida Yo ya quiero ser de ti Y cuando vendrá que el día Pues ella me dice así No más que usted decida Yo ya quiero ser de ti Y venga el sabor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rito! ¡Ohalá! Decía que el día te lloro Que no hay que dicha me da Decía que la quiero mucho Y la quiero en realidad Enseñando a usted todo Que no hay que dicha me da Decía que la quiero mucho Y la quiero en realidad Y cuando vendrá que el día Pues ella me dice así No más que usted decida Yo ya quiero ser de ti Y cuando vendrá que el día Pues ella me dice así No más que usted decida Yo ya quiero ser de ti Sabor, tesor Rito ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video